La vida La persona que paso a presentar a continuación, el psicólogo, conferencias sobre el origen emocional de la enfermedad, la vida después de la muerte, higiene espiritual, especialista en terapias naturales, transmite seguridad y liberación para el alma. ¿Junto a él se respira una paz espiritual? Bueno, aunque esto lo hemos puesto nosotros, él a día de hoy no sabe cómo definirse, cómo es. Bueno, no tengo más que decir con todos ustedes, Manuel Estrada. Gracias. Bueno, entonces, espero que se me escuche bien porque el micrófono tiene algunas dificultades. Es verdad lo que he dicho anteriormente ya porque yo no sé exactamente quién soy. Es una pregunta tremendamente difícil y que probablemente no pueda ser contestada ni siquiera en toda nuestra vida. Pienso que para eso quizá también existe la posibilidad de vivir otras muchas existencias. Y seguramente una de las razones por las cuales el universo, el Padre, como queramos entenderlo, se nos vaya a permitir existir por siempre y para siempre sea debido a nuestra increíble enjumidad, a nuestra falta de experiencia y a la necesidad sobre todo de alcanzar el punto de origen de la razón de por qué estamos aquí y por qué existimos, aunque la conferencia aparentemente tiene que ver con el más allá de esta existencia, el más allá de la vida. Quizá tenga que ver con algo mucho más cercano que somos nosotros mismos. Y seguramente si nos atrevemos a intentar contestar a esas preguntas de una forma absolutamente limpia, sencilla, sin excesivas predeterminaciones, sin una preanterior concepción de lo que pueden ser las cosas, sino si intentamos mantener en silencio y escuchar ciertas realidades, prestar atención a infinidad de hechos que pueden presentarnos la existencia, indudablemente, de algo increíble en nosotros, en el ser humano, en este mundo y en el propio universo, empezaremos a comprender muchas cosas. Quisiera que el concepto más allá de la vida se intentase alejar completamente de ideas preconcebidas. Y en principio voy a compartir un conjunto de experiencias personales, investigaciones durante estos últimos más de 25 años, pero sobre todo experiencias que hasta hace muy poco tiempo, por razones muy complejas, vi innecesario, hasta cierto punto, compartirlas masivamente. Sobre todo porque recuerdo perfectamente hace unos años cuando me encontré causalmente con un viejo amigo que llevaba sin ver más de 20 años. Hace este tiempo yo estaba muy imbuido en contacto con seres hipotéticamente de otros mundos, estaba muy imbuido en intentar encontrar brevemente todas las mayores pruebas y evidencias acerca de lo que yo intuía sobre esas otras realidades, sobre esos otros mundos, sobre esas otras vidas. Y resultó que, como decía anteriormente, al vernos causalmente, su mujer, que tenía depresión desde hace mucho tiempo, surgió la necesidad de conversar, estábamos hablando acerca de la muerte, de la vida, de lo que hay más allá, y ella, a sabiendas de mi interés y supuesto conocimiento sobre estas realidades, me preguntó a boca jarro qué sabía yo acerca de lo que había después. Pues, como estábamos en una reunión íntima, me atrevía a desnudarme metafóricamente. Le expliqué con cierto entusiasmo lo que yo ya sabía, lo que siempre había intuido, pero que con el tiempo fui evidenciando por experiencias muy interesantes, pero obviamente personales. Resultó que ella prestó muchísima atención, más de la que debiera. A cuanto yo le estaba explicando, transcurrió un mes y supe que se suicidó. Que se suicidó y yo pensé, ¿acaso habré sido en parte responsable de adelantarle el viaje? Porque, claro, la muerte no es lo que se cree, pero tampoco se sabe lo que es la vida. Y si uno llega a intuir, siquiera, que tras la muerte nos aguarda una increíble sorpresa, que ni imaginamos la perspectiva por la cual entendemos la realidad que vivimos, puede cambiar muchísimo, más de lo que pensamos. Pero para poder entender estas verdades, para poder tratar de asomarnos siquiera a un universo que desconocemos, tenemos que vaciarnos interiormente. Vamos a compartir solamente un posible sueño. Vamos a compartir una historia que tal vez sea cierta. Y a lo mejor no. ¿Qué decir? Que es mi experiencia y, por lo tanto, me responsabilizo personalmente de ella. Y, por supuesto, vamos a alejarnos de catedralizar este tipo de información, por mi parte, o de dogmatizarla. Porque nadie puede atreverse, realmente, a sentar cátedra en ninguno de estos campos, que son extraordinariamente complejos y que, además, rozan directamente muchas sensibilidades. Se me viene a la cabeza una historia de un hombre que, a pesar de que había tenido una vía pía, aparentemente muy religiosa, estaba muy atormentado, porque, a la par que había cumplido con los preceptos de su iglesia, aparentemente había tenido toda suerte de aventuras muy escabrosas. Había tenido una vida licenciosa, dada al juego, muchas veces. En fin, él, acercándose a la hora en la que, aparentemente, iba a morir, estaba muy asustado. Y pensó, es probable que el saldo de mis pecados sea mucho mayor que la cuenta corriente de mis virtudes. Y, probablemente, vaya al infierno. Y tenía un miedo atroz a esta posibilidad. Así que pensó, voy a intentar encontrar al demonio. Es el único con el que puedo intentar negociar, para, si acaso, encontrar un rincón en el cielo. Así que él dispuso sus alforjas y se lanzó a los caminos para encontrar al demonio. ¿Dónde se le ocurrió buscar? A un monasterio. Le abren la puerta y unas monjas de clausura preguntan, ¿qué desea, viajero? ¿Conocéis al diablo? Casi lo lincha. ¿Cómo venís aquí? Atentarlos. Tuvo que irse, corriendo, y preguntó a la ciencia si conocía acaso al demonio. La ciencia le contestó. Era el espíritu de la ignorancia y la falta de apertura mental. Y la ciencia, con su retórica, no lo convenció. Y preguntó, y preguntó por los caminos, pero no encontró respuesta alguna. Al final, agotado, se sentó en un cruce de caminos y vio aparecer un mancebo con un porteo muy elegante que tenía en la mano una escudilla de agua y le dice, viajero, ¿tienes él? Y él, al verlo, se sorprende de su belleza y le dice, sí, la verdad es que tengo sed. Toma, bebe agua. Al ver, agradecido, le pregunta, ¿y quién eres? Yo soy el demonio. Y entonces no le entendió. Se sintió completamente consternado y preguntó, ¿pero cómo puedes ser tú el demonio? Si de mí, de ti hablan todo este tipo de barbaridades, y él dice, no te extrañes, solamente has preguntado a mis enemigos. Por lo tanto, el enemigo de la verdad que podamos compartir en esto no es más que el miedo. El miedo, y sobre todo uno de sus patéticos hijos, que es la ignorancia. Pero la ignorancia, quiero aclararlo desde el punto de vista de mi escaso conocimiento de la psicología humana, no es la incultura, no es la falta de academización. La ignorancia es la visión de tubo, es poner un tubo frente a nosotros y entender que lo que hay al final es la verdad. La ignorancia es una actitud absolutamente obtusa en torno a esto. Vamos a seguir soñando. Hay una parte del cerebro, una parte muy importante, que está constantemente activa si somos capaces de soñar despiertos. Soñar despiertos no es más que mantener un lenguaje constante y permanente con las realidades extrasensoriales que existen, indudablemente. Al igual que tenemos cinco sentidos físicos, tenemos muchos más sentidos de carácter mental, como la intuición, como la imaginación, como los sueños, etc. Y otros sentidos desconocidos y además negados de naturaleza espiritual, como el amor, como la amistad, como el altruismo. Pero son sentidos, todos estos sentidos son más que órganos materiales e inmateriales que facilitan la comunicación constante del ser con el universo. ¿Y qué es el universo? No podemos pensar que este sea un conjunto de fenómenos astronómicos infinitos, como la astronomía define. Esa es la parte visible del universo. Una parte muy interesante que, en conjunto, y esto es uno de los primeros pequeños retazos de este sueño, vamos a compartir. Probablemente, desde mi experiencia, el universo sea, es y será siempre, el hogar del ser humano. Es el hogar del ser humano y su única patria. Hay infinidad de estudios, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista físico, y otros muchos más tímidos, porque, eso sí, la verdad es muy vergonzosa. En cambio, la mentira es ostentosa y un tanto soberbia. Por eso la verdad jamás se engalana y siempre pasa a ultanillas, sobre todo en un mundo como este, donde se la busca para asesinar de mil maneras distintas. El universo es el hogar del hombre. Nosotros no somos terrestres, somos visitantes temporales de este mundo. Da igual el hecho de que alguien no lo recuerde o que se nos haya perdido en esta memoria escombrada por una cantidad de residuos culturales prejuiciosos basados en la manipulación sistemática en la que todos somos víctimas. Y como externamente es muy difícil encontrar respuestas a estas inquietudes interiores, nos vemos obligados a mirar hacia adentro. Hay una frase absolutamente recomendable que afirma «nunca olvides que toda salida siempre es hacia adentro». Hacia afuera, actualmente, hay necesariamente, por culpa de la conspiración de los opuestos a la libertad mental humana, demasiados intereses para que esto no se sepa. Por eso hay que basarse a veces en lo que intuimos. Claro, que eso no es tangible, aparentemente, pero es un sentido. Recordemos que la intuición es un sentido de la mente. Podemos sentir a través de los físicos y podemos intuir a través de los que no son físicos. El plasma humano contiene las mismas características que el océano. Y se sabe perfectamente que existen 223 genes de origen completamente no convencional y desconocido. De hecho, tenemos una similitud genética extraordinariamente parecida a la de la rata, a la del chimpancé y a la de otras criaturas con las que compartimos este hogar extraordinario que es la Tierra. Pero hay un número de genes que no saben responder, no saben explicar. Y se sabe, lo único que se sabe es que hace un tiempo relativamente corto hubo una especie, la paspermia es una de las teorías, hubo una especie de inserción bacteriológica de genes de origen desconocido que afectaron a una mutación en cierto tipo de hombre antiguo, proto-hombre. Recordamos el capítulo 6.4 del Génesis, que lo conocéis todos, cuando se expresa abiertamente que los dioses o los seres del cielo, los hijos del cielo, los heroines, llegaron, vieron que había mujeres en la Tierra hermosas, se mezclaron con ellas y les engendraron hijos. Pero hasta Flavio Josefo, un historiador romano, menciona que hubo una época en la que los hombres convivieron con gigantes de afuera. Pero hay infinidad de textos antiguos, absolutamente ciertos e indiscutibles, que mencionan esto. Pero es muy incómodo, están ahí soterrados y enterrados bajo la capa de los prejuicios. Las pistas, las señales, están, pero la ceguera es tal que no se pueden ver fácilmente. Ver no permite creer. El simple hecho de tocar tampoco facilita comprender. Es necesaria una auténtica transformación posicional de la mente humana para admitir la posibilidad de que seamos seres absolutamente universales, de origen cósmico. Y que no simplemente un conjunto de estructuras bioorgánicas simples, totalmente finitas, destinadas a destruirse con la muerte del organismo y desaparecer para siempre. Esto es absolutamente ridículo. Pero todos los organismos científicos, todos sin excepción, están bajo, y eso lo sabéis, instituciones y corporaciones muy poderosas que les indican qué es lo que debe de, oficialmente, comunicarse y qué no. Y se piensa, además, por uno de los dioses de este mundo, que lo llaman televisión, que su lenguaje, el lenguaje de los medios de comunicación, sean escritos o visuales o radiofónicos, que procede de este Dios, los medios de comunicación, es incuestionable. Pero muchos de estos organismos lo saben. El hombre no es lo que se ve en un espejo. El ser humano no es lo que cree. Nosotros somos increíbles criaturas que procedemos del cosmos y en nuestro interior está el mismo polvo de estrellas que hay en cualquier galaxia. El hombre, desde siempre, desde que ha llegado al mundo, hace muy poco tiempo, ya que la Tierra tiene 4.500 millones de años y esta humanidad supuestamente 2 millones de años. Es ridículo tratar de afirmar que conocemos nuestro pasado y negar la existencia de otras posibles humanidades o el hecho de que estos viajeros y exploradores del universo llegasen aquí hace miles de años por motivos muy interesantes pero que no guardan relación con el más allá de la vida, sino el origen de nuestra raza humana, que es un prototipo universal muy extenso que se repite por miles de variantes en nuestra galaxia y en otras galaxias más aún. La raza humana no es única, sí tiene connotaciones que la hacen especialmente interesante y que es uno de los motivos por los cuales el hombre ha nacido. El hombre está aquí. El ser humano se encuentra de paso por este mundo que no es lo que se cree. Aunque aquí me permito pediros perdón porque habrá algunas afirmaciones que van a ser un tanto complejas. Una de estas afirmaciones es que para acceder a este mundo que es simplemente un mundo ni siquiera escuela. Es un mundo de iniciación a la vida pero que requiere, de una manera inevitable, exigiblemente hablando, el consentimiento por parte de todos aquellos que cometen el hecho un tanto osado, aventurero y casi responsable de venir a un mundo como este. De los millones, de ingentes millones, de seres que son constantemente creados por los llamados dioses creadores, solamente un 1% vosotros decide llegar a un mundo como este. Porque es un mundo, entre otras cosas, destinado a la prueba, a la experimentación. Es un mundo laboratorio, es un mundo caótico, es un mundo totalmente desorientado, desestructurado, inmaduro, infantil, pequeño, joven. Pero destinado a albergar una raza única entre las razas humanas, que es la raza de los que creen sin ver, la raza de los que son capaces de albergar dentro de sí mismos a la propia divinidad. Por eso, en el fondo, el hombre de este mundo, vosotros, somos, sois capaces de las más extraordinarias proezas y a veces incomprensiblemente de olvidarlas y de olvidarnos de vosotros mismos. Pero hay un momento, como indico en la pantalla, el libro de la vida, que es un término un tanto romántico para referirnos a la hipotética predeterminación de la existencia humana, entre paréntesis, el destino, que choca incómodamente con la necesaria idea de que somos libres, del libre albedrío. Es algo muy hermoso y que probablemente algún día, en un futuro determinado, pueda ser uno de los talentos que exhiba el ser humano, la libertad. Pero ahora no es posible. Entre otras cosas, porque no tenemos conocimiento de la verdad, de un modo profundo y completo. Entre otras cosas, porque todavía no podemos ser libres cuando somos vasallos del miedo, de la indignidad y de la culpa, de mil maneras distintas que nos atrofian, nos amordazan, nos esclavizan a conductas y actitudes que no son de una persona libre. La libertad sí que, entre otras cosas, quiero poder sopedir perdón, en mi caso, en el de todos, la domesticación del ego, el control del ego, el dominio sobre el ego. No podemos ser libres mientras tanto, tenemos una relación un tanto cómplice inconscientemente con el ego. Pero, hilando esta conversación, hay un momento cero en la existencia de todos los seres humanos en cualquier punto del universo habitable, que es cualquiera de los miles de universos que existen. Y uno de esos momentos es el más interesante, cuando el creador, vamos a huir de terminologías, porque la palabra Dios es muy susceptible y la palabra poderoso también lo es, un creador. La termodinámica en la física dice que todo se mueve porque algo lo empuja. Hasta hace falta ser humilde inteligentemente para aceptar esto, no tan prepotente como para pensar que todo es por la teoría simplemente evolucionista del azar y del caos. se requiere un poco de humildad para inclinar nuestra alma y nuestra personalidad ante lo intangible, lo insondable, lo incomprensible de la creación y del creador. Pero nada puede ser por casualidad. Eso lo sabe el hortelano cuando contempla su huerto lleno de frutos cosechados. Sabe el trabajo que hay detrás. Y todo es así. Y el momento más importante es cuando ese creador reúne una serie de sueños que son características y convierte esos sueños en un ser, en una entidad, en una personalidad. Esa personalidad es la creación única, irrepetible e invariable de un hijo cualquiera de vosotros. Esa personalidad posee virginalmente una mente que es un órgano receptor de futuras experiencias, una memoria, un órgano contenedor de las mismas. Y, en un futuro, otras estructuras de carácter espiritual como el alma, por ejemplo. Pero no se sabe cuánto tiempo puede esa personalidad creada estar al lado del creador. La palabra religión de latín religare que se empezó a emplear en la Edad Media es curioso porque mucha gente la confunde con lo eclesiástico y la religión no tiene que ver nada con lo eclesiástico. La palabra religión de latín religare significa volver al origen. Simplemente. Ser religioso es buscar la verdad. Lo que pasa que, obviamente, es esta palabra como otras muchas víctima de la manipulación interesada por parte de instituciones eclesiásticas. Pero son otras cuestiones. Momento uno. Esto es muy importante. Cuando el individuo, asexualmente hablando, la personalidad, es asesorada por una suerte de asesores espirituales o ángeles del destino y le van exponiendo miles de posibles experiencias encarnatorias, millares, tal vez. La inmensa mayoría de los seres creados eligen para su proceso encarnatorio experimental mundos normales. Mundos donde en muchos de ellos ni siquiera hay muerte física. Mundos corrientes, mundos sin grandes vicisitudes. Pero un 1% deciden los llamados mundos del destino. Mundos donde los grandes administradores universales hacen todo tipo de experimentos sociológicos, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Recordad que por esta razón, porque este mundo es como es, hace 2.000 años decidió llegar uno de estos grandes dioses creadores a la Tierra, aunque lo llamaron Jesús de Nazaret. Y cuando el ser humano elige ya un mundo del destino, le obligan, bueno, le obligan, sí, es así, pero le obligan a firmarlo con una serie de cláusulas. Primero, no vas a recordar el contenido del libro. Segundo, no podrás irte de ese mundo hasta que no termines de interpretar el último acto de ese libro. Al fin y al cabo, la vida, el nacimiento del viaje, la vida es un viaje y es un teatro donde todos somos parte de ese elenco de actores sin cuya participación la obra jamás sería posible. ningún ser humano es desdeñable, ningún ser humano es menor, ningún ser humano es inadecuado, inoportuno ni innecesario. A pesar de lo que creamos, todos los que nos rodean son actores que van a conseguir que finalmente nos doctoremos en el arte de ser nosotros mismos al final de la obra. Por eso siempre digo, jocosamente, que la primera causa de muerte es el final de la obra, no la enfermedad. La enfermedad no siempre produce la muerte. La muerte es simplemente la capitulación de esa increíble obra que es nuestra vida. Y también por eso digo que existe un taller que se nos ha olvidado. A todos los que buscan en los caminos espirituales encontrar a través de estos talleres todo tipo de vías rápidas o autovías o autopistas para alcanzar la iluminación evitando la realidad. Y sublimando su conocimiento a través de gurús y todo tipo de rituales extravagantes se les ha olvidado que el taller más importante se llama Tu vida. Y además este no tiene costes añadidos en principio. Ni se exige ningún tipo de sometimiento. Ahí sí que somos realmente nosotros mismos. Y comienza el viaje. Pero lo curioso es que sí hay muchas personas que tienen una serie de características especiales y más sensibilidad por esos sentidos mentales que a veces leen páginas que se anticipan al día. El déjà vu o los psíquicos llamados videntes o muchas personas que ven son lectores de un libro que está escrito. Hay un principio en física que demuestra teóricamente que no se puede afirmar nada que no exista y que todo lo que se sabe se intuye se siente se ve es porque existe en algún punto del universo. Todo lo que intuimos todo lo que pensamos todo lo que sentimos aunque no lo veamos en algún punto del universo existe es real. Las distancias de la mente universal a la mente humana sencillamente no existen. Estamos íntimamente conectados. Pero por eso hay ocasiones en las cuales algunos lectores humanos la inmensa mayoría tienen ensoñaciones atismos tienen premoniciones anticipaciones precondiciones inconscientes es lo mismo son lecturas lo cual significa dos cosas la primera que existe el libro y la segunda que no podemos evitarlo es fuente y ahí comparto la filosofía budista es fuente de sufrimiento no aceptar la realidad no aceptar el fluir de la realidad no aceptar los hechos tal como son y tratar quijotescamente con un sancho imaginario de buscar en las castillas imposibles otro mundo escapando del nuestro es otro graso error todos los grandes poetas como Neruda lo sabían la vida es un círculo empiezas por un principio y al final regresas al mismo punto del que saliste el libro de la vida el destino es real pero claro recordemos si admitimos este sueño del que hablamos ahora que está velado está maquillado está acortinado por una serie de deliberadas pequeñas estrategias de despiste por parte de estos seres para que nadie recuerde directamente esa información porque si se recordase abiertamente esa información no podríamos asimilar con naturalidad la experiencia que hemos de asumir al vivirlas por ese motivo normalmente el libro está vetado normalmente eso sí desde mi punto de vista desaconsejo completamente con perdón el intentar averiguar de otros modos lecturas capítulos o actos del mismo que aún no nos corresponden no deberíamos de intentar ser argonautas ser viajeros del futuro tenemos que entender que todo está en el presente y la persona comienza a vivir y todo aquello que le rodea todo vosotros yo esta sala todo lo que nos encontramos alrededor nuestro no es más que el conjunto de seres y elementos del teatro de nuestra vida y hay tres tipos de personajes nunca lo olvidé los personajes principales son los que van a estar siempre con nosotros nuestros padres nuestros hijos nuestros defectos nuestro ego nuestra verruga nunca van a desaparecer sabemos que hay un vínculo indestructible por eso nos acomodamos y los personajes secundarios son aquellos que llegan a representar una obra o un acto da igual que sea dramático de verdugo de traidor no importa son representaciones llegan y se van sin pena ni gloria y esa es otra fuente de sufrimiento el apego a los actores secundarios no entendemos que cumplen un papel y debemos de permitir que se aleje para que la obra continúe y después está el público el problema está en que la gente no se da cuenta de que el público acude al teatro para disfrutar de nosotros pero lo obviamos ignoramos al público ignoramos al vecino ignoramos al extraño ignoramos a todo el mundo porque es el público y un actor no podría jamás existir sin el público nadie puede alcanzar ni un grado de iluminación si no es por los demás nadie nadie los maestros reales nunca han estado solos bueno los que existieron por eso también escribo aquí que nada es casual todo está ordenado es a veces nuestra soberbia del ego la que piensa que somos capaces de poder elegir y es curioso ocurre muchas veces nos encontramos en una infurcación de caminos ante un hecho que tenemos que tratar de elegir decidir o cambiar estamos avanzando en el tiempo se nos presenta una situación bifurcada en izquierda o derecha y entonces después de pensar decimos yo soy libre y algo me hace elegir el camino de la izquierda ignorante que es ese algo que te ha sugerido el camino de la izquierda sabéis que es ese algo única y exclusivamente vosotros mismos en vuestro interior porque el único el único que tiene autoridad para saber de vuestras vidas sois vosotros ya que en vuestro interior está ese libro si está en vuestro interior ¿a quién tenéis que recurrir? a vosotros no a mí a nadie nadie tiene autoridad para poder interpretarlo leerlo juzgarlo condenarlo quemarlo votarlo comprarlo venderlo nadie por eso todo juicio es una irresponsabilidad mental y espiritual hacia cualquier elemento nadie todos tenemos que vivir el libro que se nos ha encomendado el libro de la vida y nada pasa fuera del mismo si somos libres algún día pensadlo bien si tenemos libre albedrío solamente tenemos una única posibilidad de desarrollar libre albedrío y es mental es la capacidad de elegir con nuestra mente la verdad buscar la espiritualización de la mente humana buscar la trascendencia del hombre buscar lo que ennoblece al corazón buscar lo que embellece la vida todo lo demás son formas de atrapamiento la muerte también escribo es el fin de este corto viaje pero el comienzo de una gran aventura eso es lo que muy poca gente sabe yo llevo muchísimos años escuchando respetuosamente todo tipo de interpretaciones investigaciones teorías acerca de la reencarnación acerca de la nada acerca del limbo acerca de infinidad de realidades que algunas apuntan hacia la continuación de la existencia humana aunque de una manera reencarnatoria otras apuntan hacia el hecho de que esta se puede ver tortuosamente afectada por nuestros errores que nos van a hacer caer en zonas limbozas donde hay una permanente condena cosa que tampoco comprendo teorías hay tantas como criterios y como objeciones y pensamientos de cada uno pero intentamos pensar con más lógica si es cierto que se afirma que el universo es evolucionable que el universo es progresista que la vida desde que la conocemos desde que existieron las bacterias hasta ahora no ha hecho más que perfeccionarse a sí misma también nosotros dentro del universo y la muerte el último acto el último acto es algo desde mi experiencia no como se llega a ese hecho que puede resultarse traumático accidental o enfermizo pero lo que a partir de ese instante ocurre desde mi experiencia es algo tan increíble tan sorprendente tan mágico que por eso durante muchos años intenté no hablar de ello para evitar que posibles suicidas se adelantaran al viaje nadie absolutamente nadie jamás está solo la soledad es una actitud no es una circunstancia aunque no lo reconozcamos la soledad es una actitud y nace del miedo y del egoísmo hay a veces que estos sentimientos son inconscientes no quiero culpar al egoísta de sí mismo porque muchas veces somos lo oscuro porque tememos la luz porque tememos lo blanco nadie vive y nadie muere solo Miguel Ángel Pertierra mi querido amigo probablemente mañana podrá también referir casos de este tipo muy muy interesantes y absolutamente constatados pero yo tengo también en mi haber infinidad de testimonios de personas directamente vividos por mí que semanas previas al fallecimiento pues aseguran y es común en todos los casos en todo el mundo en todas las épocas aseguran que a sus habitaciones a sus lechos de muerte llegan unos señores altos luminiscentes vestidos de blanco recuerdo una persona muy allegada que muy extrañada decía que cada tarde a ciertas horas llegaban camareros no sabía describirlos de otro modo hombres vestidos de blanco para tranquilizarlo recuerdo cuando yo estaba trabajando en un centro médico hace ya un tiempo que lo dejé por dificultad de criterios que una doctora amiga mía Milagros Pardos Rubio recibió a una paciente que no tenía ningún síntoma pero estaba completamente deprimida con un gran trastorno ansiedad porque le dijo esta noche he soñado con mi hermana que lleva muerta siete años y estoy muy mal ¿por qué? le preguntó pues porque me ha dicho que viene para acompañarme hágame usted chequeos hágame lo que sea póngame boca abajo la sometieron a todo tipo de pruebas estaba sana al mes murió ella siguió viendo a su hermana que le decía no te preocupes vengo para acompañarte siempre le decía lo mismo vengo para acompañarte los recibidores nadie vive y nadie muere solo y este tipo de entidades sean las que sean son seres funcionarios al servicio de la administración universal perdonadme por estas expresiones pero son muy plásticas son funcionarios su única finalidad es la de acompañar velar por la integridad de el inminente resucitado y dicho bien aunque eso vendrá más tarde y se produce la desconexión del cuerpo la desconexión del cuerpo lo que se llama muerte clínica muerte cerebral que es el último la última señal evidente de que la muerte ya es cierta da paso a un estado en el ser humano en el fallecido alucinante alucinante claro es parte del pacto en este mundo que no haya excesivas pistas sobre esas situaciones para que aquí tampoco las personas tengan referencias previas demasiado evidentes pero hay muchos testimonios las sensaciones son de un placer increíble pero la persona la conciencia la persona queda dormida mientras tanto el cuerpo ya comienza un proceso de deterioro y automáticamente llegan otros seres extremadamente elevados de una naturaleza increíble llamados serafines de la muerte son seres más regios de mayor nobleza con mayor autoridad si cabe y estos seres lo que hacen es coger el contenido del frasco que ya está roto cogen el perfume humano que está formado por las cuatro características indestructibles que forman al ser humano personalidad mente alma y espíritu la personalidad es el yo soy la mente es la inteligencia de la personalidad no tiene que ver nada con el cerebro el alma es la parte espiritual del individuo la parte noble la parte moralmente ética pero desde un punto de vista espiritual que no educacional o cultural y el espíritu que es literalmente una fracción del creador que habita todas las criaturas desde que son pequeñas todas las criaturas todas están poseídas por una parte del creador pero este es otro vergonzoso otro tímido que tarda mucho en expresarse y espera y espera hasta que nosotros despertemos y los transportadores estos increíbles seres lo que hacen es transportarnos llevarnos a lugares desconcertantes estos lugares de los que voy a hablar someramente porque nos llevaría días son esos valles esos extraordinarios y bubólicos paisajes celestes que ven todos los testigos de ECM todas estas todas estas personas que han tenido una experiencia de ECM narran llegar a un lugar del cual no quieren irse donde notan sensaciones que aquí jamás pensaron que existían y un amor que nunca han conocido dicen curiosamente lo único que me ha recordado al amor que yo he sentido en estos lugares era el amor de mi madre hacia mí lo único pero narran cosas más alucinantes todavía pues bien esos lugares que superficialmente ven los sujetos víctimas de una ECM por un problema traumático etcétera etcétera se asoman literalmente a esos lugares pero no entran dentro no se les permite por eso siempre reciben la misma advertencia regresa porque aún tienes que completar tu vida no has terminado tienes que hacer una tarea no puedes estar aquí y se revelan muchos se revelan yo no me quiero volver conozco casos en los cuales algunos de estos señores casados y con hijos han dicho que no que me da igual y estos seres blancos les han dicho que tu mujer y tus hijos necesitan que hagas esto y han discutido de alguna manera con estos seres blancos porque no querían volverse y decían mi mujer ya se apañará con ellos es así pero muchos de estos casos no se cuentan porque tampoco quieren estigmatizarse demasiado y estos lugares son mundos de recepción de los mortales en cada universo existente sabéis que existe la teoría de los multiuniversos eso es absolutamente cierto digamos que el creador tiene muchísima imaginación y nunca se cansa nunca se cansa de seguir creando constantemente todo tipo de formas de vida para sostener y regalarlas a sus hijos después todo lo pierden porque todo lo entrega es un despistado pero de cualquier manera es así y esos lugares de recepción son físicos y una advertencia que nadie piense que la muerte cambia absolutamente nada nada la muerte es que no existe sencillamente no hay ningún momento de lapsus de la memoria todo lo que el ser humano ha vivido todo lo que el ser humano ha experimentado todo lo que el ser humano ha amado es reservado y preservado por estos guardianes de un modo muy celoso curiosamente en contra de lo que pensamos y de algunas teorías kármicas no se guarda nada que haya sido aparentemente pecaminoso estéril espiritualmente o que nosotros pensemos previamente que puede ser un borrón negro y oscuro en nuestro archivo o expediente esto no ocurre sencillamente no ocurre y sé que es algo complejo porque en los siglos XVII XVIII y XIX el mundo experimentó una gran cantidad de convulsiones de carácter social filosófico y también hubo una enorme revolución debido a la industrialización a las guerras y todo eso produjo una orientalización de Europa una orientalización del mundo occidental y se importaron teorías que explicasen el caos social como el karma y otras que son muy sugerentes desde el punto de vista filosófico y también si cabe hasta incluso existencial hay que intentar buscar archivos expiatorios antes de lo que ocurre y alguna forma de castigo porque eso es muy propio del ser humano de este mundo el ojo por ojo y el diente por diente y ha pensado que el universo va a reaccionar igual ha convertido el universo en una oficina fiscal y en un ministerio de hacienda pero esto no es así sencillamente no hay ningún tipo de castigo no hay desde mi punto de vista ninguna necesidad aparente y justificada de retornar aunque si hay una lista de personas que han regresado a este mundo por otros motivos y eso es muy complejo cuando se produce el despertar del individuo en esas esferas esta y despertar es exactamente igual que el que vais a vivir mañana a las ocho y media o a las nueve el mismo solo que vais a recordar literalmente todo lo que vivisteis desde vuestro alumbramiento alumbramiento y gestación hasta vuestro enterramiento todo solamente hay detalles líneos que no se toman en cuenta y estos seres los borran hay un principio allá arriba que dice Dios vuestro creador escribe vuestros aciertos en la piedra y vuestros errores en el aire y la incorporación del individuo resucitado a la vida es literalmente física este mundo es una voy a hablar brevemente porque no tenemos tiempo voy a hablar del mundo al que van los malos el mundo al que van los malos los que aquí son considerados espiritualmente estériles que no han desarrollado ninguna fe hacia la verdad ni ningún amor hacia los demás deben de ir necesariamente a un mundo que es el que la tradición podría identificar o el mundo de los malos allí lo llaman el mundo del perdón imaginaos una parte de la tierra un lugar de la tierra que sea muy hermoso la selva amazónica o cualquier punto idílico del mundo resulta una escombrera ante el mundo del perdón el mundo del perdón está enseñado de tal manera que su belleza impacte tanto a sus inquilinos que automáticamente experimenten el arrepentimiento y el perdón a sí mismos y hacia los demás y allí los malos son asesorados por una suerte de maestros espirituales que los van normalizando tranquilizando y los van depurando es decir van poco a poco poco a poco logrando que sus culpas miserias aparentes y miedos se diluyan en el tiempo y a partir de ahí a partir del mundo del perdón comienza la auténtica carrera evolucionaria del ser humano a partir de ahí comienza la auténtica vida físicamente y no con ningún tipo de sabanita blanca o de aspecto de fantasma o de nada parecido a lo que creemos hay en cuanto también la existencia aquí en este mundo de zonas oscuras donde suceden este tipo de fenómenos que estamos también anteriormente escuchando tienen una serie de explicaciones sería motivo de otra conferencia distinta el sentido finalmente porque veo que no tenemos tiempo el sentido final de la vida humana de la existencia del ser humano aquí son básicamente se puede resumir en tres tres razones por las cuales estamos aquí la primera para empezar nuestra carrera evolucionaria la segunda para descubrir nuestra naturaleza espiritual y la tercera para poder experimentar la realidad gravitacional del universo que llaman amor el amor no es un sentimiento ni siquiera es una emoción el amor es uno de los nueve espíritus de la divinidad aquí se conocen tres la trinidad pero la personalidad de la divinidad es mucho más compleja y una de esas personalidades la llaman amor que es la gravedad curiosamente es el amor el que lo sostiene todo y nadie que viva sin esa gravedad puede existir realmente sino que va poco a poco muriendo materialmente el amor es más de lo que pensamos pues por eso estamos aquí para descubrir nuestra inmortalidad nuestra divinidad y el amor ojalá todo el mundo pudiera incorporar este tipo de posibilidades para mí certezas en su propio pensamiento en su idiosincrasia particular porque la perspectiva a través de la cual ve el águila es muy distinta a través de la cual ve el ratón mentalmente hablando cuando te elevas en alas de la esperanza y de esta confianza en la divinidad y en la existencia de una vida que va más allá de lo que creemos es muy diferente esa perspectiva permite que la persona automáticamente elimine competencias angustias agresiones miedos de todo tipo pero es mucho es decir obviamente no se puede hablar de esto de una manera categórica como he dicho al principio pero sí que os instaría a que cuando estuvierais solos pudierais meditar en estas palabras y tratar de acudir a la lógica del corazón a la lógica de lo profundo que hay en cada uno de vosotros porque la mente superficial la mente consciente está lamentablemente hoy en día muy como he dicho anteriormente escombrada por infinidad de todo tipo de sistemáticas e interesadas manipulaciones culturales religiosas políticas médicas filosóficas no nos queda más remedio que buscar en el interior en el interior y este es el momento por eso esta información tiene que ser compartida este es el momento en que ha llegado la hora de que el hombre se revele contra y perdón por lo que voy a decir tal vez resulte innecesario o no se revele contra todo tipo de esclavitud religiosa de esclavitud filosófica política o social comience a ser consciente de su ciudadanía universal somos seres jerárquicos procedemos de dioses eso nos convierte en seres jerárquicos nobles cuando comencemos a pensar como nobles dejamos atrás la vulgaridad y el infantilismo y la miseria de personas que se ningunean a sí mismas porque no se han hecho pensar que no somos nada ni somos nadie eso es lo que los opuestos han hecho desde el principio ridiculizar al ser humano de mil maneras diferentes somos más de lo que pensamos quedan quedan muchos capítulos pero creo que no va a ser posible hablar de todo pero si podemos intentar quedar para otro momento lo último dentro de que esto es una temeridad sois inmortales rotundamente inmortales y algún día nos veremos por allá arriba recordaremos esta conversación y daremos un paseo gracias gracias aplausos gracias Creo que si hay algo en la vida, tiene que comprender también los mundos más que todos. Claro, es que no me ha dado tiempo a... Dices bien, yo también soy animalista, porque me quiero a mí mismo, también soy animalista, como animal evolucionado, pero se me ha olvidado comentar que sí hay en todos esos mundos animales, y esto perdón porque es un poco increíble, que han desarrollado un lenguaje bastante utilitario, bastante adecuado para comunicarse con los habitantes temporales de esos mundos, nosotros, y quiere decir que allí está estrictamente desaconsejada la alimentación carívora, porque nadie se come un amigo, nadie. Allí no se pueden comer alimentos de origen animal y se come y se alimenta. Y de hecho algún día la humanidad, y perdón, algún día con el tiempo tiene que dejar de comer carne por una cuestión simplemente de principios. Gracias. Gracias.